Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 18 de diciembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Luego de que Meganoticias realizara una investigación sobre el proyecto de la termoeléctrica en Juanacatlán, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció el rechazo absoluto a la construcción de dicha termoeléctrica llamada La Charrería, por considerar que el proyecto generaría un severo impacto ambiental en las comunidades aledañas. Jalisco se ubica en el cuarto lugar de los estados más violentos en el país al registrar 2.465 homicidios en lo que va del año, de acuerdo a cifras del gobierno federal. El primer lugar lo ocupa Guanajuato con 3.211 asesinatos. Policías de Tlajomulco y agentes de fiscalía recuperaron 10 trailers que fueron robados de una empresa ubicada en Periférico y Adolf Park, en Toluquilla, Tlaquepaque. El hallazgo se dio en una bodega de la colonia Jardines de la Calera. En el lugar se detuvo a dos personas. La Policía Municipal de Zapopan entregó un dispositivo electrónico denominado Pulso de Vida a la mujer que fue víctima de una agresión por parte del sujeto identificado como Ricardo, conocido como Lor Mantenimiento, mismo que dañó su vehículo por un problema vecinal en el fraccionamiento Hacienda de Santa Lucía. Parte de las medidas de protección será la vigilancia continua por parte de una patrulla en su domicilio durante 60 días. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.